La Fundación Española de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha concedido esta subvención a un proyecto emblemático como es Fuenlabrada Ciudad de la Astronomía, que inició su andadura a través del Aula de Astronomía en 1997. La iniciativa engloba actividades didácticas relacionadas con los astros que se desarrollan en este Aula y durante la Semana de la Ciencia. Según el concejal de Educación Isidro Ortega, la subvención cubre el 54% del total del proyecto, que asciende a 9.300 euros, lo que supone un importante respaldo en tiempos nefastos para la ciencia, ha dicho, donde se están registrando grandes recortes que impiden el desarrollo de programas de gran interés científico. Recuerda Ortega que cada año participan en este programa Fuenlabreño 18.000 escolares. El Aula de Astronomía es un equipamiento único en España por el modelo didáctico y la alta participación que registra. Las actividades las lleva a cabo el Grupo Kepler, integrado por un grupo de docentes encargados de organizar las jornadas. En la actualidad está ubicada en el Colegio Giner de los Ríos y se encuentra dotada de material necesario para observaciones puntuales y visitas escolares.